Recientemente se cumplieron 37 años desde que Pedro Julio Norasco conquistara la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles de 1984. Lo notorio de esta presea para Pedro es que es la primera medalla que se le otorga a la República Dominicana en toda su historia olímpica. Pedro Julio Norasco nace el 2 de febrero de 1962 en la ciudad oriental de la Romana en la República Dominicana, lo que significa que obtuvo la medalla de bronce a sus 22 años de edad. Un año antes había ganado medalla de plata en los Juegos Panamericanos del 1983. Norasco entró al mundo profesional en 1986 y obtuvo un éxito limitado, tal vez por haber entrado demasiado pronto al profesionalismo. En 1987 perdió un par de peleas ante el futuro campeón Tony López. Más tarde en el mismo año perdió ante el futuro campeón Víctor Callejas. En 1989 peleó contra Mauricio Esteca para el recién creado título peso pluma de la WVO en aquel entonces, pero perdió en el asalto número 6 por knockout técnico. Pedro Julio fue tres veces campeón de los torneos militares en una división de gallo y dos de pluma, dos veces titular nacional y logró medalla de oro en los Juegos Militares Centroamericanos y del Caribe del 1980. Desafortunadamente, este héroe nacional pierde la vida trágicamente tras ser asesinado en un confuso suceso en la ciudad de la Romana el 15 de septiembre de 1995 a la edad de 33 años y dejando un legado imborrable de ser el primer dominicano en lograr la primera medalla en Juegos Olímpicos. Para estas y otras informaciones síguenos en nuestras redes sociales arroba piodeportes.com así como nuestra página web www.piodeportes.com. También síguenos en Pío Noticias, nuestra red de noticias nacionales e internacionales para que estés actualizado en todo momento.